Todas tienen su fecha, el nombre de la playa, la cantidad de huevos, todos sus datos están ahí. Los datos que no están ahí, por alguna razón nosotros los conservamos acá. Porque también tenemos depredadores, pecadores, que son pecadores y son depredadores. Entonces vienen y tú no les dices, no veas, tienes que, porque tú tienes que conciestizar a la gente de una manera u otra. Pero no le da el último detalle para que el tipo no te pueda llegar a donde está el lugar de los hechos. Entonces si hay alguna razón, la conservamos acá.